Yo tengo una novia Se llama Josepina Pues cuando baila suelta Parece gelatina Ella sigue bailando y no deja de bailar Luego enseguida todos empiezan a gritar Que baile, que baile, que baile Josepina Al verla le pusieron toda la gelatina Que baile, que baile, que baile Josepina Al verla le pusieron toda la gelatina Luego si estoy bailando no la quiero besar Pero porque la miran se me hace denrogar Ella siempre es bonita y le gusta pachallar Nomás de movidita se me empieza a jugar Que baile, que baile, que baile Josepina Y al verla le pusieron toda la gelatina Que baile, que baile, que baile Josepina Y al verla le pusieron toda la gelatina Luego si estoy bailando yo la quiero besar Pero porque la miran se me hace denrogar Ella siempre es bonita y le gusta pachallar Nomás de movidita se me empieza a jugar Que baile, que baile, que baile Josepina Y al verla le pusieron toda la gelatina Que baile, que baile, que baile Josepina Y al verla le pusieron toda la gelatina Y al verla le pusieron toda la gelatina Y andale Y al verla le pusieron toda la gelatina